Estamos a día lunes, es todavía veinticuatro de enero, pero hay también partidos y hay agenda Red Goal, la que llevo a ustedes gracias a Chevron, lubricantes premium, para que sepas dónde juega tu equipo favorito y lo sigas como de seguro junto a la mejor compañía. Chevron, distribuido en Chile por SMAX. Don Edson, la agenda Red Goal para el día de hoy, que incluye un homenaje a el mejor de todos, por la noche en un duelo de decanos. Sí, ya que me diste el pase, partimos por ahí, porque será el último partido de los destacados de esta agenda Red Goal, porque a las veintiuna, treinta horas jugará Peñarol con Santiago Wanders, dos de los equipos donde Elías Figueroa hizo su parte, de su tremenda, de su gran trayectoria. Este partido será a las veintiuna, treinta horas, transmitido por Star Plus y habrá un homenaje a Don Elías Figueroa en este partido, me parece maravilloso, va a ser muy emotivo, muy bonito, así que a las veintiuna, treinta horas pueden ver ese partido por las pantallas de Star Plus, pero también jornada de día lunes, muchas veces con menos fútbol, hay dos partidos muy interesantes, por la Copa Africana a las trece horas juega Guinea con Gambia, también transmitido por esta aplicación, y a las dieciséis horas Camerún con Comoros, también por Star Plus, los partidos más destacados de esta jornada en nuestra agenda Chevron. Totalmente, la agenda Chevron entonces que llega a ustedes con los partidos más importantes de tu equipo favorito para que lo sigas como de seguro junto a la mejor compañía, gracias Chevron por estar con nosotros. Bueno, y el día viernes conocimos también el nuevo Gabi.